Estamos en el panecillo. Desde aquí se divisa todo Quito, la capital de Ecuador, al pie del glorioso Pichincha. En esta época de invierno, cubierto por las nubes que ya sueltan sobre nosotros una de estas intermitentes lluvias. Y lo que se ve desde aquí es esto, toda la ciudad sobre la que se levanta el edificio aún inconcluso de la Basílica. Bajando la Casa de Gobierno, con su clásica galería de arcadas, donde se han celebrado las reuniones de los presidentes Velasco Ibarra y Lanús. Como la típica población que sostiene en sus propios negocios, que atienden sin necesidad de concentrarse en los mercados. Otros, en cambio, siguen la marcha, ajenos a todo, para llegar propiamente al escenario del comercio. La avenida 24 de Mayo, que tiene este monumento en recordación precisamente de la fecha del año 1822, en que se libró la batalla de Pichincha. Acá hay puestos para todos los gustos. Rodajas de piña, es decir, para nosotros, ananá. También variedad de comidas calientes, como en este caso, cuyos nombres realmente confesamos no conocer. Esto, en cambio, es bien conocido. Huevos cocidos, que uno se sirve al paso. También puede comprarse toda clase de tachos, bateas, ollas y elementos de cocina. Pero con los chicos que están jugando aquí en la 24 de Mayo, nos despedimos de este lugar y pasamos a esto. La iglesia de San Francisco, una magnífica reliquia de siglos atrás. Para conocer más Quito. Puestos con un mundo de imaginería a gusto de todos los devotos. Frente a quienes se yergue, como ante nosotros, esta magnífica obra en piedra. El frente principal de la iglesia de San Francisco. Que como todos los templos, tiene a un costado una sólida cruz en piedra. Otro emblema del Quito colonial. Esto es la ronda. Paseamos y vemos bajo la lluvia escenas ya conocidas. Es que acá el trabajo no se detiene nunca. Lo que parece haberse detenido en los techos de Teja, en los balcones, en los faroles de estilo español, es el tiempo. También hay que hacerse su tiempo a la hora del almuerzo. Aquí está un ciudadano probando su comida. Buen día. Buen día, señora. Se acerca, por favor. Somos de Argentina, de la televisión. ¿Qué es esto que hay acá? ¿Cómo se llama? Es una carne. Ajá. ¿Hay pollo o algo así también acá? No, no es nada de eso. ¿Y se come así nomás al paso? A la gente que pasa y compra. Claro. ¿Qué sabor tiene? ¿Picante? No, no, de carne. Nada más. Nada más. ¿Usted lo recomienda? Sí, claro. Gracias. Y así llegamos al final de la ronda. Que está marcado por un lugar con un nombre muy curioso. El Puente del Gallinazo. Debe tener una explicación, pero hasta aquí no hemos encontrado a nadie que supiera el problema. ¿Por qué? Y dando vuelta al puente, otra vez el mismo paisaje. Templos magníficos. Ejemplos de arquitectura colonial. La lluvia está cesando. Podemos colocarnos otra vez los anteojos, pero no necesitamos de ellos para conservar en nuestras retinas esta maravillosa ciudad. Quito, en Ecuador, en otra nota exclusiva de la División Noticias de Proartel. Está acercándose como todos los días para hacer sus ventas y trabajar en la ciudad. Nosotros queremos mostrarles a ustedes todo Quito. Para hacerlo, tenemos que descender por una de estas empinadísimas calles, por donde también baja la población local en su mayor parte de origen indígena. Claro que hace el tiempo parece haberse detenido. Sigamos esta ruta recorrida durante decenas de años, una estrecha típica callejuela, considerada tal vez el corazón mismo de lo que queda de aquel primer Quito de los tiempos de la colonización. E incluso no solo a lo largo de la avenida, sino que trepan nuevamente por otras calles laterales. Como es la temporada de lluvia, es lógico que haya gran cantidad de calzado de goma para proteger los pies. ¿Y qué es lo que puede comprarse aquí?